¡Estupendo! Aquí podremos montar el globo sin que nadie nos vea. ¡Pipío! 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 Buenos días. El desayuno... ¿Pero dónde están? ¡Adelante, tripulación! ¡Vamos camino del cielo! No entiendo nada. Me han desaparecido los diez sacos de nueces que tenía para las tartas del domingo. ¿Los habéis visto pasar por aquí? ¿Pero a ti qué te parece? ¡Que los sacos tienen patas! ¡Pues tú me dirás cómo han desaparecido! Esto ha tenido que ser cosa del célebre fantasma de la alfombra. El mismo que anoche atacó al rey. Sacos... Sacos... ¿De qué me suena? ¿No hemos visto unos sacos esta mañana? ¡Ah, ya sé! Me suena haber visto unos sacos en movimiento. No sabría darte detalles. Un, dos, un, dos... ¿Sabéis qué? Voy a dejar este trabajo. Es muy estresante. ¡Estamos volando! ¡Qué aventura! Nunca pensé que llegaríamos tan alto hasta casi tocar las nubes. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo por aquí? Buscamos a una vaquita con un vestido de cuadros azules. Se llama Mumu. ¿Una vaquita? ¡Qué cosa tan rara! No sabría deciros, pero en aquella zona de allí hay un gran alboroto. Me parece que en medio de ese lío tiene que estar Mumu. Sí, es su estilo. ¡Mumu! ¡Mumu! ¡Qué alegría! ¡Somos nosotros! ¡Pero, pero si son mis amigos! ¡Y vienen volando! ¡Alfred! ¡Olga! ¡Rita! ¡Miro! ¡Talalo! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Vivan mis amigos! ¡Estupendo! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Creía que ya no os vería nunca más. Nosotros también creíamos que te habíamos perdido. Por eso hemos venido a buscarte. No podemos vivir sin ti. Sois estupendos y admirables. Habéis venido a buscarme a pesar de las cosas horribles que os dije. Me porté fatal. Creo que no os merezco. Las cosas que dijiste, las dijiste sin pensar. ¿No ves que te conocemos? A los amigos hay que creerlos como son. ¡Perdonadme, por favor! ¡Estás re que te he perdonada! ¡Basta de sentimentalismos! ¡Ya habrá tiempo más tarde! Tenemos que bajar de aquí antes de que nos descubran. Sí, Milo, tienes razón. Pero... Tengo que deciros que hay un problema añadido. Hay que rescatar también a todas las ovejas. ¿Qué? Pero si son miles. ¿Cómo vamos a llevarlas en el globo? ¿Y ahora qué hacemos? La lana es fuerte y flexible y se usa para tejer. ¡Ya lo tengo! ¿Sabéis tejer la lana? Pues claro que sí. Cada una vais a utilizar vuestra propia lana para tejer un paracaídas con el que descender hasta el suelo.